La radio, siempre que tenga detrás unos profesionales independientes, unos profesionales honestos y sobre todo unos profesionales profesionales en la mayor extensión de la palabra, tendrá la vigencia que tuvo que el famoso 23F, la vigencia que tuvo en tantas y tantas y tantas ocasiones. Por eso mi decepción y mi estemplanza cuando veo que hay muchos medios que no cumplen con la sagrada obligación de la independencia. Bueno, hoy sería un buen homenaje el del Atlético de Madrid, José María, para la Ciudad de Madrid, meterse entre los ocho mejores de Europa. Sí, mira, lo del Atlético de Madrid es un milagro. Yo he confesado y no tengo por qué arrepentirme de nada. Yo soy del Real Madrid, pero en los cuarenta años que he ejercido mi profesión no he sido de ningún equipo. A mí me han quemado en el Bernabéu, a mí me han declarado persona non grata en Barcelona, me han sacado lechera de medios campos de España. En el ejercicio de mi profesión no he sido de nadie. Por eso ahora me avergüenzo cuando hay profesionales que salen en fotografías, en tertulias, luciendo determinados escudos, lo que se escribe. Pero hay algo todavía, Miguel Ángel, y tú llevas ya bastantes años, como puede llevar Juancho, como lleva Roberto, como lleva Orfeo, cuando... Fíjate la situación de la prensa española. Los soportes mediáticos. Prácticamente en quiebra técnica. Y todavía en quiebra técnica, alguien o algo que ha hecho tanto, tanto, tanto daño, infinito daño, a este país, a la política, a la cultura, al deporte, como es el imperio del monopolio, que siempre ha jugado con cartas marcadas, sigue haciendo en la ruina, con una deuda tremenda, a pesar de que ha sido el grupo que más ayudas ha recibido de un gobierno, en este caso el socialista, en toda la historia de la Europa democrática, sigue haciendo un daño tremendo. Dirán, este se ha pegado un petardo esta mañana, ¿a qué viene todo esto? Vengo, que estoy, viene, que estoy absolutamente indignado, el Atlético de Madrid. 150 millones de presupuesto, luchando en igualdad de condiciones contra imperios de 550. Imperios con toda suerte de ayudas, que se le niegan por activa y por pasiva al Atlético de Madrid. Y el día que el Atlético de Madrid, uno de los días grandes, el día que se va a enfrentar al todopoderoso Milán, aunque ahora en horas bajas, desde el imperio del monopolio, con esa política que ellos saben, se da la noticia y luego se tuitea a través de los distintos medios, a través de los últimos años, alguien se inventa lo del Real Madrid con Courtois. Y además, dicen que es Miguel Ángel Zin, el consejero delegado del Atlético de Madrid, el que dice que Courtois ha dicho eso. Absolutamente falso. Tengo mis pruebas, tengo mis evidencias y tengo mi absoluta constancia. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que lo da el programa de radio y automáticamente al día siguiente, portada. El día, el día que el Atlético de Madrid juega contra el Milán. No es Miguel Ángel, Roberto, Orfeo, Juancho, para decir basta ya. O sea, ¿tú no crees que Courtois tenga un acuerdo con el Real Madrid, José María? Es absolutamente falso. Desde hace más de un mes, y creo que Roberto había puesto el dedo en la llaga, desde hace más de un mes está dialogando Courtois con el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid con Chelsea. Se están buscando una serie de vías de financiación. La cosa está ciertamente complicada, pero ¿qué tiene que ver en todo esto en Madrid? Es más, es más, si alguien se hubiese pasado de la línea, un profesional, los profesionales de la información, los directores de un periódico, los directores de un programa, tienen que ver cuando una noticia, que no es noticia, pero ¿qué? Pudiese ser, hace más daño que beneficio. Si no, ¿que va a fichar si es que ficha por el Madrid? Que es mentira. ¿Va a fichar mañana? ¿Va a fichar pasado mañana? No, pues dejen ustedes pasar el partido. No entumbien ustedes, no perjudiquen a la afición del Atlético de Madrid, que bastantes palos ha recibido a lo largo de su historia. Porque casi ser presidente o ser directivo o ser aficionado a la Real Madrid es lo más fácil del mundo. El grande, el poderoso, pero hombre, ¿en qué cabeza cabe esto? La aparición de una información así lo que puede provocar es un efecto contrario al de la desestabilización. Puede provocar que el Atlético de Madrid, la plantilla, cierre fila, se una. No sé, yo creo que puede reforzar el espíritu de equipo, incluso, ¿no? Pero es obvio quién es, Juancho. Sí. Es obvio, buenos días, Juancho. Buenos días. Buenos días también, Roberto y Orfeo. Pero es obvio que eso no se hace para reforzar. Eso no se hace para joder. Eso no se hace para perjudicar. No, evidentemente la plantilla no es protagonista de que salga la información. Digo que una vez que aparece esa información con la verisimilitud o no que pueda tener, yo creo que lo que digo es que el efecto que puede tener sobre la plantilla del Atlético de Madrid, y yo creo que extendible a la afición es reforzar el carácter de grupo, ¿no? Pero fíjate, Juancho, que paralelamente a esa información el mismo periódico dice, Galeani, Florentino me dirá cómo ganarle al Atlético de Madrid, que es un autade. Yo estoy seguro, bueno, Florentino puede ser todo menos tonto. Es obvio que es muy mentiroso, es, bueno, para mí todo lo peor. Y además mucho más demostrado después de su presencia el otro día con Jordi Évole. No se puede hacer más el ridículo. Bueno, pero vamos a ver, mira, vosotros me estáis viendo la información día a día. Yo la sigo ya desde las trincheras. Pero es que me molesta, me molesta lo que se está haciendo con el Real Madrid. Y desde esa casa, desde esa casa histórica, desde esa casa señorial, a los que la queremos y la respetamos, nos da absoluta, absoluta, absoluta vergüenza. ¿Tú recuerdas, no sé si hace dos o tres años, una campaña sobre el doping en el Barça? Sí, sí, la recordamos todos, ¿eh? Y a alguno le ha costado un disgusto. Creo que fue, Juancho o Roberto lo sabrán mejor, hace dos o tres años. Sí, era tres años ya, era tres años, aproximadamente. ¿Tres, no? Creo que sí, no estoy seguro, pero sí, sí, posiblemente tres temporadas, sí. Bueno, tú sabes que aquella noticia falsa cuesta media cabeza a un profesional, ¿no? Miguel Ángel. Sí, 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 a Juan Antonio Alcalá, compañero de la copa. A un profesional que no tiene el valor de decir quién le ha dado la supuesta noticia. Miguel Ángel, un hermano tuyo, hermano amigo, fue receptor de esa noticia por el propio Juan Antonio Alcalá, casi sin conocerte. Te lo han contado, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, pues este chico llega un día a otra cosa y le dice, bueno, pues es que dicen que es mentira, si a mí me lo ha dicho el presidente del Real Madrid. Luego, bueno, fíjate cómo acaba la situación. Y así, esto es una sucesión encadenada de hechos que es absolutamente grave, grave, grave. Y hay que decir, basta ya, el Real Madrid no es Don Florentino Pérez. El Real Madrid es un club que ya estaba antes y que va a estar después. Grande, serio, respetable, histórico. Y no, ese jugador con las cartas marcadas, ese jugador de ventaja, ¿qué quiere? Y no perdona. Y hace daño terrible. Hoy es este equipo, mañana es el otro. No se para en barras. Entonces, pero fijaros ya, el margen de todo eso, la gravedad del tema de hoy, el día que juega contra la Miran, el día que tiene, yo creo que el diario marca bien el que desde el año 77, 1977, para decirlo, se ha pasado una eliminatoria, ¿no? Para llegar a esta situación de la Champions. ¿De un cuarto regional de Copa Europa, no? Claro, desde el año 77, o sea, 40 años. Joder, y el mismo día, la víspera, y el mismo día, pues alguien tendrá que decir, basta. Y alguien somos nosotros. Somos nosotros. A mí me ha encantado parte de la entrevista de Jordi Évore. Tiene un mérito tremendo. Tiene un mérito tremendo haciéndola, además, en el medio que la hace. Suyo director ha sido el vocero, profesionalmente, y ahora supongo que ocasionalmente, del propio Florentino. Pero claro, también, bastante ha hecho. No se le pueden pedir pedazos al hombro. Pero hay que decirle una vez por todas. Oye usted, señor Pérez, usted que dice que quién es Matilde Pérez, usted que dice que quién es Llamazares, etcétera, etcétera. ¿En cuántas relaciones ha estado? ¿En cuántas relaciones ha pedido la cabeza de un redactor? Ahí hay uno, al que han salvado la interesa de sus responsables. Si no, ¿dónde estaba? Y como es ahí, en este país, cinco o seis. ¿Cómo puede el señor Pérez presentarse en la relación de unidad editorial y querer llevarse por delante a tres profesionales, incluido el director? El diario Marca. Basta ya, coño. Basta ya. Conmigo no ha podido. Pero con otros muchos sí está pudiendo, desgraciadamente. ¿Quién son los profesionales que están llevando parte del servicio de información del Real Madrid? ¿Dónde estaban? ¿Por qué salieron? ¿Sigo o basta ya? No, yo creo que queda bastante claro. Creo que queda bastante claro. Ya, pero quiero oír a los contestinos. ¿Qué opinan? ¿O es que si estoy equivocado yo? ¿O estoy afuera de la realidad y estoy muy mayor? No lo sé. Roberto, Orfeo, Juancho. Bueno, yo he escuchado a José María muchas veces estas denuncias. Yo creo que además vienen por parte de quien es, el gran maestro del periodismo. Y es cierto que, bueno, yo por ejemplo el otro día no vi la entrevista, pero escuché los comentarios cuando Florentino Pérez dice que lee todos los periódicos menos los deportivos. Algo que me consta que no es así, evidentemente. Sí, no, no. ¡Ah, Juancho, 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 Juancho! Ah, Juancho, pero absolutamente falso. O sea, que no lee el periódico. ¿Y tú te acuerdas el día que el diario Marca publica la información, una información exclusiva y además rigurosa, con pruebas de los capitanes y el acero Muglinio? ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro que sale al día siguiente. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la relación de Marca y pedir la cabeza del Teododios? O sea, lee el periódico y no lo lee. Sí, sí, lo lee, lo lee todo. No se puede mentir más, hombre. No se puede tener más cara, no se puede ser más descarado y no se puede tener profesionales que le sigan haciendo la pelota. Hasta ya, que el Madrid es otra cosa, que el Madrid es otra historia, que el Madrid es otra leyenda. Lo que pasa es que al final a esto, yo no digo que estamos acostumbrados, José María, pero al final, históricamente, ¿a cuántos presidentes te enfrentaste tú? ¿Cuántos presidentes se molestaban por las cosas que tú decías? Pero es igual, pero... Bueno, lo asumes casi como que forma parte del panorama, que sabes que va a pasar. Pero es que, pero me da pena que lleguemos a una situación de decir, bueno, todo vale. Parece ser que se está saliendo adelante económicamente en el país, fíjate la prima de riesgo hoy, pero la clase media-baja todavía no lo ha notado. Entonces, lo que te da pena es que esa clase media-baja empiece a acostumbrarse a todas las dificultades que tiene para seguir vegetando, no viviendo, malviviendo. Entonces tendrán que decir algún día, no, vamos a seguir luchando. La prensa no puede ser conformista. Es verdad que la situación de la prensa es absolutamente dramática, que la inmensa mayoría de los medios de comunicación están en quiebra técnica. Es verdad que si arriba no tienes una empresa fuerte, de una empresa sólida es muy, muy, muy difícil conservar tu independencia, pero en la medida de lo posible y algunos de los privilegiados que todavía pueden merendar. Joder, vamos a buscar esa información rigurosa. Vamos, caiga quien caiga. Vamos con pruebas y detalles. Coño, que el día que llevan al director... Evidentemente la independencia de los medios y la independencia de los medios empieza con la independencia de cada profesional es lo que sustentará y mantendrá y dará sostenibilidad a este negocio, evidentemente. Y no he entendido como negocio, sino como profesión. Pero caramba, Juancho, el día que Marca publica esa información, al director del diario Marca se le pide que para publicar esa información tiene que facilitar a sus informadores. ¿Cuándo ha pasado? Un profesional se tiene que dejar antes colgar por la cabeza o por los huevos antes de decir quién son sus fuentes. Sí, evidentemente. ¿O no? Sí, sí. Y es lo que se hizo. Orfeo creo que quería intervenir. Sí, Orfeo. Sí, hay una cosa clara. Bueno, con independencia de los detalles de las posiciones que defiende José María, hay una cosa clara en todo el periodo de Zolentino Pérez en el Madrid, con sus aciertos y sus errores, pero hay una tendencia clara en mi opinión que es acabar con el debate alrededor del club. Ha sido un estilo presidencialista llevado al extremo y que se ha distinguido, yo creo, por eso, por eliminar el debate alrededor del club. Y eso supone llevar a la prensa a una situación que a mí me sabe muy mal de absoluta estigmatización. Es decir, aquí parece ahora que ya solo se puede trabajar sin militas en bandos, ¿no? Solo se puede informar del Madrid sin militas en bandos. Entonces, para mí eso ha causado, ya digo, con independencia de los detalles, yo también estoy un poco de acuerdo con lo que dice Méndez. Bueno, yo he recibido presiones casi de todos los presidentes que conozco, no solo de clubes, a veces de federaciones, a veces secretarios de Estado. Es decir, que eso lo meto un poco dentro, con unos con mayor o menor volumen. Pero acabo, José María, lo meto dentro del saco. Pero con respecto al periodo en el Madrid, yo sí que he echado de menos que se abrieran las ventanas. Que hubiera debate en torno a... Porque además no nos olvidemos, el madridismo no es solo militar y al Bernabéu ver un partido de fútbol. Es una manera de asociarte a un grupo de gente que entiende de una manera determinada el deporte, bueno, incluso la vida, incluso tu ciudad, incluso tu manera de convivir, y el madridismo es eso. Y eso necesita siempre que la ventana esté abierta. Necesita debate, necesita prensa independiente, necesita contrastar las posiciones, necesita que haya personas que puedan aspirar a la presidencia sin necesidad de tener 20 años de antigüedad y sin necesidad de tener 80 millones de euros en el banco. Necesita que eso sea más permeable a todas las opiniones. Y yo creo que a veces, imagino que Florentino o otros presidentes, pues como mecanismos de defensa, acaban dificultando eso tanto que realmente conducen a una situación en la que parece que esto es una película de buenos y malos. Esto no es una película de buenos y malos, esto es otra cosa. Mira, Orgeo, que levante la mano el periodista que no ha recibido una presión. O sea, un meritorio, uno que está en prácticas ha recibido presiones, pero hay distintos tipos de presión. A veces de los propios directores, es decir, no te falta ir fuera. Hay distintos tipos de presión, y la propia empresa, hay distintos tipos de presión. Y también depende de la influencia del que presiona. Mi caso es un caso un poco atípico. Yo en casi 45 años de profesión en activo, en una sola ocasión he intentado comprarme. Y curiosamente, era un señor que antes de la cena me dice, estoy trabajando para don Florentino Pérez. Y en esa cena, está don Florentino Pérez. Y en esa cena, estoy cuestionando el tema de las torres que el otro día intentó embadurnar con Jordi. Y le fui atajando todos los caminos, como muy bien explicó Matilde Fernández. La recalificación de las torres ha sido el mayor escándalo del PP en el mundo del deporte. Yo tengo una confesión del exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano. A mí José María Álvarez del Manzano, comiendo el larri, me dice, tienen que pasar por encima de mi cadáver para que yo autorice eso. Y cuando lo autoriza le llamo y le digo, José María, ¿ahora qué paso, por encima de tu cadáver o lo guardo? Y me dice, si te llama el presidente, ¿qué haces? Se refería al presidente del país. Pero ya sin entrar en esa... Bueno, y es cuando a mí me dice García Durán, ¿cuánto cuesta que mires para otro lado? Bueno, pero hay otro tipo de presiones. Vosotros, tanto Orfeo como Miguel Ángel y como Juancho, conocéis lo que ha pasado en esa santa casa. Pero el problema no es ese, el problema es que lleguemos a decir, bueno, esta es una situación normal, esto es lo que pasa, qué es lo que pasa siempre. Pero, ¿cómo es lo que pasa siempre? ¿Qué ha hecho? Por eso a mí me... Yo entiendo las dificultades de Jordi el otro día por ser la sexta, por estar detrás de Antonio García Ferreira. Pero como no se le puede preguntar al presidente del Real Madrid, oiga usted, oye, es mucho más fácil ser presidente de Estados Unidos que ser presidente del Real Madrid. Para ser presidente de Estados Unidos te tienen que votar los americanos. Para ser presidente del Real Madrid tienes que ser socio 20 años, ojo, y tener 70 millones de euros en el banco. Bueno, eso no es un problema del Real Madrid, es un problema de la ley, que te obliga a avalar el 15% del presupuesto. No, no, pero es un problema de la ley. No, no, pero ojo, es una ley que él transforma. El estatuto del club no podría ir contra la ley que rige las asociaciones deportivas. Pero el estatuto del club no se dice que haya 20 años de antigüedad. No, eso sí, eso sí. ¿Por qué pasa de 15 a 20? De 15 a 20 pasa porque hay un señor que aspira a la presidencia, que es el señor Búlida, que sí tiene para avalar y lleva solo 15 años de presidente, ¿entiendes? Y eso lo aprueba una asamblea compulsiva. Yo el otro día estuve en una peña del Real Madrid, que me dieron un premio a estas alturas absolutamente inmerecido, la Cibeles, y yo digo, lo que hace un instante me parece que ha dicho Orfeo o Juancho, es que las peñas del Real Madrid no tienen que ser peñas para que tengan cuatro entradas o para ir a los partidos. Tienen que ser las peñas para exigir al Real Madrid cómo lleva su contabilidad, cómo se han hecho los fichajes. El señor Pérez ha puesto, ha depositado, como era obligado y de acuerdo con la ley, el porcentaje adecuado sobre todo esto. Pero hemos derivado. Es ver si de una vez por todas esta profesión toma conciencia de lo que está pasando. Y lo que ha pasado hoy con el Atlético es una aberración más en esa línea. Es decir, cuando el Madrid se ve inquietado por el Barcelona, que el Barcelona lo está ganando todo, hay que embadurnar al Barcelona. ¿Cómo se embadurnan al Barcelona? Oiga, que hay dopis en el Barça. Se coge a un periodista, el periodista se lanza. Pero claro, a pesar de los años que es inexperto, porque a mí me ha pasado muchas veces eso. A mí me han dado una noticia, yo me hago el tonto. Eso es lo que lo he contado Miguel Ángel, me parece. A mí me han dado muchas noticias, yo me hago el tonto, voy, te amo y grabo. Oye, tú me habías dicho, y por lo menos ya tienes una prueba. Pues yo, este chico, pues Alcalá, luego sí dice, pero si es que me lo ha dicho el propio Florentino. ¿Y qué? Pues será para embadurnar al Barcelona. El Atlético de Madrid está ahí. Está a tres puntos en la liga. Está presumiblemente en los cuartos de la liga, con un resultado muy apetecible en Milán. Estás jugando con un imperio de 150 millones contra el monumento de 550. Hay que joderle, hay que tocarle. José María, no me... me estoy quedando sin tiempo, pero te quiero preguntar por la situación... No, te quiero preguntar por la situación del Barça, por todo esto que ha ocurrido con Neymar. ¿Qué opinión tienes? Opinión, guión, información. Ya aprovecho. Esto sería para otro programa. Es muy doloroso, es un error mayúsculo de los dirigentes del Barcelona, pero ojo. El problema es el secretario del Estado. Mira, es una especie de voluntad, pero es un ejemplo. Es como el que va por ahí a darse un rebocón y dice, te la voy a meter un poquito. ¿Cómo que un poquito? O todo o nada. Entonces, Cardenal se ha quedado en la frontera. ¿Se lo han pedido a Cardenal o no lo han pedido? Otra cosa, el diario ASS. Dice, es que desde el gobierno se le pide a Cardenal que escriba eso. Oiga, es una noticia para que pase inadvertida. Si de verdad es titular. Eso no es cierto, eso no es cierto, José María. Por eso, que si es verdad es titular. Y si no es verdad hay que tomar alguna medida. O sea, ¿tú no crees que es grave, grave, grave que el gobierno le pida a Cardenal que escriba eso? Gravísimo. Eso no es cierto. Pues claro, gravísimo, pero pase inadvertida. ¿Por qué? Porque debe ser, pues eso, humor. Es igual, yo como ahí no tengo pruebas, no quiero entrar en... Yo sí tengo pruebas de que eso no es cierto. Es más, no ha sentado bien en el gobierno el artículo del secretarista. El gobierno que se ocupe de otras cosas y que deje de sentarle bien o no. Que se ocupe de cambiar menos directores y de jorobar toda la independencia innovativa. Bueno, yo digo que es otro debate, pero terminamos. El problema es que escribe Cardenal y se quedan en la mitad de mi hoyo. Porque, ojo, en el Barcelona hay un error. Ahora creo, si es realmente la noticia, que van a hacer como Jonex reconocer su culpabilidad. Pero digo una cosa, y la digo con también conocimiento de causa. Desde Madrid y desde el Real Madrid se le ha echado gasolina al fuego Neymar-Barcelona. Brutal este audio de José María García, uno de los periodistas que más he admirado yo siempre. A pesar de que era del Real Madrid y él lo reconoce siempre abiertamente. Pero que a lo largo de su carrera intentó siempre ser honesto. Cada vez que habla y nos cuenta cosas... Es difícil sorprendernos ya a estas alturas en este país y con el Real Madrid. Pero cada vez que nos cuenta cosas nos damos con un canto en los dientes. Porque dices, madre mía, madre mía. Qué mérito tiene el FC Barcelona contra todo lo que se compite. Evidentemente aquí no somos hermanitas de la caridad. Pero precisamente estás compitiendo contra la mafia más absoluta. O sea, contra todo y contra todos. Contra el poder establecido. Así es. Es dificilísimo, por tanto, pues imaginaros el mérito que tiene el Barça, ¿no? Si escuchamos detenidamente a José María García es alucinante. Es increíble el poder del Real Madrid y el poder de Florentino Pérez en este país. Cómo lo domina absolutamente todo. Cómo lo controla. Cómo tiene los medios. Los grandes altavoces blancos nacionales. A sus pies. Cómo tiene, pues asustados a los periodistas porque saben que si no van a la calle. Tremendo. 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 No tenemos bastante aquí en Cataluña, en el Barça, con el entorno tóxico que tenemos. El propio entorno nuestro. Sino que, además, fijaros en lo que nos enfrentamos, ¿no? Por eso el Barça, además de la caverna, tiene su propio entorno. O sea que, yo me parece a mí que el museo del Barça es un auténtico milagro. Mientras más cosas escucho y mientras más cosas veo, pues más me parece increíble el museo que tenemos. Y he querido recordar este audio, es de hace ya unos años, es de hace ya unos años, pero he querido recordarlo para que vean las cosas que cuenta el periodista José María García, que son muy, muy, muy fuertes. Y pensar que en los últimos años, en la última década, posterior a este audio, bueno, o sea, yo creo que estamos casi peor que en el siglo pasado. Casi peor que en la época del nodo, en la dictadura, en la transición, o sea, estamos viviendo cosas que a mí, si me lo dicen, no me lo creo. No me lo creo. Si a mí me dicen que íbamos a vivir todo lo que estamos viviendo, yo es que no me lo creería, ¿no? Y tenemos el ejemplo este mismo año, ¿no? A 2023, como el Real Madrid y Florentino, de forma asquerosa, incluso han utilizado algo tan grave como el racismo para sacar beneficio, para cambiar la estructura arbitral, para influir en el bar, en fin. Lo de esta gente es tremendo. Es realmente tremendo y hacen un daño enorme al deporte. Y yo sigo sin entender por qué a 2023 y después de todo lo que vemos y todo lo que sabemos, todavía hay gente que defiende eso. No lo entiendo. Nunca lo entenderé que en un deporte haya gente que defienda a un club así. Lo siento, pero no lo entiendo. Y ya digo que altas esferas, nadie son hermanitas de la caridad, eso está claro. Pero lo de esta gente ya sobrepasa todos los límites, todos los límites y es asqueroso competir así. Y lo más grave, que haya gente apoyándolos, defendiéndolos, en fin. Me parece inadmisible, inadmisible. Yo, como digo siempre, antes de ser del Real Madrid me pondría a mirar petanca, lo tengo muy claro. Lo tengo clarísimo, porque eso no es deporte, señores. Eso no es deporte. Es todo lo contrario a lo que debería ser el deporte y sus valores. En fin, un fuerte abrazo. Salud y Barça. Cuidaros y dejar vuestra opinión en los comentarios. Chao, chao.